Este proyecto de innovación consiste en realizar una metodología de aprendizaje activo, específicamente la metodología basada en proyectos y la metodología de trabajo colaborativo. Y esto nace a partir de que en años anteriores este curso de informática aplicada lo que busca hacer es que los estudiantes salgan con competencias asociadas a la programación, a la creación de algoritmos y a la solución de problemas a través de estos algoritmos. Por lo tanto se hacía muy difícil a partir de clases teóricas presentar y que los estudiantes lograran esas competencias. En este curso específicamente los estudiantes lo que tienen que hacer no es rendir pruebas, sino que basada en una pincelada de los contenidos durante la clase es venir acá a la sala de taller a resolver problemas de ingeniería que trabajamos con los ayudantes en los meses anteriores. Y la idea es que trabajen en grupo. Y no solamente en grupos para hacer un programa, porque trabajar 10 personas en un computador no es práctico, sino que existen varios grupos trabajando en el mismo proyecto, por lo tanto se pueden apoyar entre ellos. La variable que eliminamos es el tiempo, que siempre había sido una crítica en este curso, porque las pruebas se les pedía programar o resolver un problema en una hora y media. Al final no demuestra que tanto saben estudiantes, sino que demuestra que tan rápido es para resolver un problema. Y los estudiantes tienen que hacer 6 proyectos durante todo el semestre. Cada proyecto dura aproximadamente una semana y media y comenzamos a un tercio del inicio. Los proyectos se reparten en varios grupos y cuando uno tiene familiaridad o no conoce a esas personas puede hablarles y preguntarles por las dudas, no solamente preguntarles al profesor. En ese sentido genera un mayor compañerismo entre los mismos alumnos y también porque tiende a uno a motivarlo e investigar. No solo quedarse con lo que el profe pasó, sino tener que buscar más datos con los compañeros, con profesores, en internet. El foco está en la competencia y no en el tiempo que me demoro en hacer la competencia y puedo ocupar todo el tiempo necesario, el tiempo que yo necesite para aprender. Y pensando en los 60 estudiantes, muy diversos en sus manejos computacionales sobre todo, es súper necesario eliminar esa variable de tiempo que era una restricción muy grave y que afectaba y al final la aprobación hacía que aumentara significativamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!